Ahora sí, mi hija, te puedo saludar. ¿Quién era mi vida? Te hablaron de la clínica. De la clínica nueva para informarte de los resultados del parazo. De Emma Martínez. Y son positivos. Emma va a tener un hijo y supongo que es tuyo. ¡Me equivoco! Pilar, por favor, escúchame antes, ¿sí a ver? Mi vergüenza te debería dar estar frente a mí. Pilar, entiéndeme, por favor, te estoy diciendo la verdad. Es mejor que me vaya. Nos hablamos después, Pilar. Discúlpame, Sofía. No, no te preocupes. Tome las cosas con calma y escúchense. Ya una vez se separaron por malos entendidos. No permitan que les vuelva a pasar. Compártelo. Sofía tiene mucha razón. No debemos permitir que nos separen. Lo que sucedió con Emma fue con despecho y yo ya te lo había explicado. No he vuelto a estar con ella ninguna otra vez. ¡Ya me mentiste una vez! ¡Ya no sé si confiaré en ti o no! ¿Quién me asegura que solamente estás una vez con ella y cuando estás conmigo estás acostándote con ella? ¡Una vez! Emma me dijo que cuando yo te tenía en mi corazón, ella te tenía en su cama. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Con esta noticia, no te puedo creer que solamente has estado con ella una sola vez. ¡Que soy tonta! Mira, Pilar, yo no sé cómo se te ocurre pensar que todavía sigo con ella. ¡Ay, por favor! ¿Qué no has visto todos los problemas en los que me ha metido? Es que todo esto me hace desconfiar de tu palabra. No, pero... Pilar, tienes que confiar en mí. No quiero perderte. Pilar, si nos alejan de nuevo me volvería loco. No lo puedo soportar. Lo que ahora nos va a alejar va a ser un hijo. Y contra eso yo no puedo hacer nada. Por favor, entiéndeme, ponte en mi lugar. ¿Tú qué pensarías? Pilar, solo fue una sola vez. ¡Ay, por favor! ¡Pilar, por favor! ¡Ay, por favor, ya no me digas eso de lastima! ¡Eres un cínico y un cobarde y un patán! ¿Hasta cuándo pensabas ocultarme? ¿Qué es? ¡Estaba embarazada! ¿Acaso pensabas seguir mintiendo y mentirme de nuevo? Nunca te he mentido, Pilar. De esto apenas me acabo de enterar. Nunca te he mentido. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Cómo vas a atender a Emma y a tu hijo? ¿Yo en qué papel quedo? ¿Qué lugar ocupo ahora en tu vida? No quiero ni pensar. Mejor vete de una vez porque yo ya no tengo nada más que hablar contigo. Solamente te amo a ti. ¡Ay, por favor! Eres la única mujer en mi vida. ¡Ay, no seas ridículo! Pilar, eres la única mujer en mi vida. ¡Ya no me trago tus palabras! ¿Cuándo me lo dijiste la primera vez ya estabas comprometido con ello? ¿Y ahora que me lo repites es porque ya van a tener un hijo? ¿Qué te pasa? ¡Ya no te creo en nada! Yo no quería que te pierdas esta mañana. Yo te lo iba a decir, por eso vine. Entonces, ¿ahora resulta que la vida se empeña en separarnos? Yo creo... Es que mejor te olvides de mi vida. No me pidas eso, por favor. No me voy a alejar de ti. Yo te amo y no me quiero alejar de ti porque te amo. ¡Viva, decírtelo! ¡Una sola vez, Clemen! ¡Váyanme! ¿Sabes que ya no quiero escucharte más? ¡Ya no eres el hombre que yo admiro! ¡Pilar, no me digas eso, por favor! ¡No me digas eso! Yo no pienso evadir mi responsabilidad, como lo hice contigo una sola vez. ¡Pilar! ¡Por favor, no! No entiendo lo que estás diciendo. Y mejor sal de mi casa. ¡No, Pilar! Antes de que te corra como lo que eres. ¿Qué, Pilar? Un cobarde. Ya vete. Ya no. Ya no. ¡Ya vete! Ema está embarazada de Álvaro. Seguro, tía. ¿No será una mentira de esa mujer? Para mí, desgracia, no es un invento. Es una realidad. Contesté una llamada de Álvaro. Donde le informaban que los resultados de... de los análisis de embarazo de Ema eran positivos. Lo siento mucho. No sé qué decirte. Imagínate, yo acabo de terminar con Braulio y... y no soporto verlo con Connie. Me imagino cómo te debes sentir tú. ¿Cómo amaneciste, tía? Mal. Ay, no pude dormir en toda la noche. No, ni yo tampoco dormí. Ay, bueno, pues vente, vente. No tenemos que dejar que la tristeza nos consuma. Tía, no tengo ganas de ir a la escuela. Y además no te quiero dejar sola. No, no, por qué no te preocupes. Si no quieres ir, está bien. No vayas. Me da pena que te sientas forzada a acompañarme a ver a Nelly, a su mamá. Si no tienes ganas de salir, quédate. Yo tomo un taxi. No, no. Nada de eso. Necesito distraerme y además quiero conocerlas. Diana, mira. La vida es así. Tiene momentos buenos y momentos malos. Y por eso tenemos que disfrutar cada minuto día a día. Siempre hay algo especial esperándonos allá afuera. Tienes razón. Allá afuera hay algo que nos espera. Te propongo una cosa. Vamos a hacer un pacto para dejar de sufrir. Si alguna de las dos intenta hacerlo, la otra le va a recordar todo lo que acabamos de decir. ¿Trato hecho? Trato hecho. No sé qué decirte, amiga. Creo que fue un error terrible de Álvaro y ahora está pagando las consecuencias. Sí. Lo sé. Y ya decidí dejar de sufrir. Álvaro tiene que seguir su vida y yo la mía. Solo pido una señal que para mí hay esperanzas. Buenas noches. ¿Interrumpo? Sí, ya salgo para allá. No te preocupes. ¿Quién era? Un amigo. Él tiene serias dificultades. Así que ustedes... Perdonarán, pero tengo que dejarlos. Bueno, pues vámonos de una vez. De ninguna manera, señorita. Usted se queda. ¿Dónde está? No la puedo dejar en mejores manos que las del doctor Ernesto Torres. ¿Con tu vida me respondes por ella? Paul, en verdad... Nada, nada, nada. No dejes que mi amigo se quede con una mala impresión de ti, Pilar. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Por el placer de conocerte, Pilar. Igualmente, Ernesto. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de tu tristeza? Ay, Ernesto. Tú eres muy amable. Y no quisiera engañarte. En este momento estoy pasando por una situación difícil. Y la verdad, no estoy preparada ni estoy buscando una nueva relación. Perdóname, pero... Es que la verdad es que yo no quiero que salgas lastimado por mi culpa. Pero ¿quién ha hablado de una relación? ¿Por qué tenemos que volar si apenas estamos caminando? En cuanto a salir lastimado o no. Pilar, diré que yo me haga responsable de eso. Soy un adulto. ¿Yo sabré lo que hago o no? No sé. Tengo mucho miedo de sufrir otra vez. Nos acabamos de conocer. No sabemos lo que pase más adelante. Dejemos que sea el tiempo y que se encargue de todo, ¿sí? Ahora me entiendes, Sofía. Me siento muy confundida. Amo a Álvaro con toda mi alma, pero... pero ya no puedo seguir luchando por él. Mira, Pilar, es muy complicado esto que te pasa. Como mujer te entiendo perfectamente. En tu lugar lo único que haría sería ponderar las cosas. Es un hecho que Álvaro y Emma van a tener que seguir juntos por la sociedad. Sí. Y ahora, por su hijo. En resumidas cuentas, Emma siempre será una sombra en mi vida. En cambio, Ernesto no tiene compromiso de ninguna clase. No tiene una socia incómoda, un hijo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, perdóname. Lo único que tienes que hacer es lo que te dicta tu conciencia. Ay, Pili, tengo que ir. Me llaman a la puerta. Mañana desayunamos juntas, ¿te parece? Sí. Sí, me parece perfecto. Paso por ti a tu oficina. Hasta luego. ¿Me podrías explicar cuál es la urgencia? Toma asiento, Pilar. ¿Tú sabes quién es un tal Álvaro Riverón? Sí, el director de la escuela donde está Diana. Bueno, ¿y quién se cree ese imbécil para autonombrarse defensor de mi hija pasando sobre mi autoridad? Mira, Domenico, ya sé que cuando tú gritas todo el mundo tiembla y te hace reverencias, pero conmigo te equivocas. O me cambias el tono y le bajas al volumen de tu voz o me voy. Así hablo, Pilar. No sé hacerlo de otra forma. Basta de esto. Mira, Domenico, respecto a Álvaro Riverón no sé a qué te refieres, pero a una cosa sí te puedo decir. Él se preocupa mucho más por Diana que tú y mi hermana juntos. Pues para que el señor deje de hacerlo, hoy mismo voy a sacar a Diana de esa preparatoria. Y hoy mismo va a estar Diana en mi casa. ¿Lo entendiste? Diana se queda conmigo hasta que cumpla la mayoría de edad. Ella va a regresar a la casa porque lo mando yo. ¡Te equivocas! Tú no me vas a quitar a Diana. Ah, ¿no? No. ¿Y quién crees que me lo va a impedir? Yo, el padre de Diana. ¿Ya me escuchó? Soy Álvaro Riverón, el padre de Diana. ¿De qué estás hablando? De la verdad. Mire, señor Riverón, no se tome atribuciones que no le corresponden. Ignoro la causa de esta confusión. Pilar, te suplico que aclares las cosas con este señor. Durante años usted ha abusado de su autoridad con mi hija. Ya no se lo pienso permitir, ¿entiende? No, 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 no sé de qué me habla, pero sí sé que no le permito a nadie que me diga cómo educar a mi hija. Salga ahora mismo de mi oficina o lo mando sacar. A mí nadie me corre, desgraciado. Álvaro, cálmate. Escúchame bien, por favor. Álvaro, Diana no es tu hija. Ya entendí que Diana no es mi hija y entendí el error y la confusión. Y no sabes cómo me duele no ser su padre. Si ya lo entendiste, lárgate de mi oficina ahora mismo. Sí, 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 pero de todos modos no la voy a dejar sola. Nunca voy a dejar sola a Diana porque ella necesita a alguien que la proteja, alguien que le ayude, alguien que la escuche y estoy seguro que usted no es hombre para escuchar a nadie. De padre nada más tiene la condición legal y solo eso. A mí no me des clases. A una niña la puede asustar. Pero está frente a un hombre y ser padre no nada más es engendrar a un hijo. Por lo visto, a eso se limitan muchos hombres como usted. Y no se atreva a dañar a Pilar o a Diana porque me va a tener que rendir cuentas a mí. Ahora sí me puedes decir ¿de dónde sacaste la idea de que Diana era nuestra hija? En uno de tantos pleitos. Emma me dio a entender que Diana no era tu sobrina sino tu hija. Entonces me emocioné, empecé a hacer cuentas y todo coincidía e incluso hasta Gude se lo creyó. Y bueno, ¿y por qué nunca me lo dijiste abiertamente? Porque tenía miedo de presionarte, Pilar. Ahora entiendo tanta preocupación por saber de Diana. Sí. Y entre mis medias preguntas y tus respuestas evasivas terminé por enredarme más y terminé como una idiota. No, tampoco. Mis deseos de ser padre me cegaron. Y ahora solamente hice el ridículo contigo y con el padre de Diana y bueno... La verdad es que no sé qué decirte, no tengo palabras. Pilar. Pilar. Dime. Solo te pido que Diana no se te la disto, ¿sí? Sí, sí, eso será. No te preocupes. Pilar. Pilar. ¿Qué quieres? Casémonos. Olvidemos todo y tengamos hijos. yo quiero un hijo tuyo. No aún estamos a tiempo. ¿Cómo te atreves a pedirme que nos casemos si Emma esté embarazada? ¿Eso se puede solucionar? ¿Sabes qué, Álvaro? Vete. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. No me hablan más y yo no sé de lo que puedo ser capaz. ¿Para qué quieres más hijos si estás por tener uno? ¿Sabes qué? Vete ahora mismo de mi casa. Vengo por mi nieta. Dile que venga. Largo de aquí. Ni tú ni tu hijo se van a llevar a Isadora. Ya se te olvidó que hace 17 años tu hijo me cedió la patria potestad. Sí, pero esa decisión fue revocada por un juzgado de lo familiar. Mira. Esto es un absurdo. Como verás, los señores que me acompañan son los encargados de ver que se cumpla la ley. Llama a mi nieta. Ella no está. Así es que la tendrás que esperar hasta mañana. ¿Y darte tiempo para que la escondas? Nada de eso, Sofía. Voy a esperarla hasta que regrese. Pues tendrás que esperarla en la calle. Ni tú ni el violador de tu hijo vuelven a poner un pie en esta casa. ¡Fuera de aquí! Cuida lo que dices. Mira que mi hijo puede acusarte de difamación. Pues ya lo denuncié. Qué ingenua eres, Sofía. Esa demanda ya se perdió. Hay expedientes que se transpapelan y luego se van a la basura. Pero ¿qué tipo de gente son ustedes? ¿Cómo una madre puede secundar a su hijo en tantas bajezas? ¿Y usted con qué derecho se atreve a hablarme así? Soy amiga de Sofía y hablo con el derecho que me da la decencia. Usted y su hijo son unos delincuentes y si piensa que ya ganaron se equivocan. Con usted no tengo nada que hablar. Y cuando llegue Isadora le voy a decir que entre a despedirse. Tal vez sea la última vez que la veas. ¿Cómo? No cantes victoria, Florencia. A Isadora le falta muy poco para cumplir 18 años. Tiempo suficiente para que no te quiera ver nunca más. ¿Qué? Ya me voy, mamá. Te llamo por teléfono y luego vengo a verte, ¿sí? Sí, mi vida. Y vete tranquila. Yo voy a estar bien, te lo prometo. Ay, vamos, vamos. No dramaticen. No se van a morir ni la una ni la otra. Va a ser un poco difícil que vengas a ver a tu mamá porque tenemos mil cosas que hacer. Tu abuela tiene razón, Isadora. Posiblemente yo tenga que viajar otra vez a Alemania. Hazle caso a ella y a tu padre. Y así yo voy a estar más tranquila, ¿sí? Cuídate mucho, mi amor. Ya, vamos, Isadora. Vamos, mi reina. Vámonos que se hace tarde. Vamos, vamos. Vamos, mamacita, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer. Vamos, te quiero. Vamos, vamos, vamos. No sé si hicimos bien en dejar sola a Sofía. Debimos quedarnos con ella o haberla traído para acá. Pero no quiso. Todavía no es que cómo Isadora dejó a su mamá por irse con gente que ni conoce. Y pero ahora aún que se le haya olvidado todo lo que le hicieron a Sofía. A su propia madre. De verdad, no lo entiendo. Mira, no la juzgues, vale, Ana. Ni tú ni yo sabemos qué sienten y qué buscan. Mira, trata de acercarte a ella. Te va a necesitar. Bueno, ahora cuéntame cómo está tu amigo Antonio. Ay, está muy triste. Pero ni te imaginas lo que pasó. Cuquita le heredó todo lo que tenía. ¿Cómo crees? Pues la verdad me da gusto. Porque si como me platicaste y la cuidó y le dio su cariño, pues se lo merece. Tía, te voy a contar otra cosa horrible. ¿Te acuerdas el día de la pijamada que te platiqué que mi amiga Malca traía unos moretones? Sí. Pues hoy llegó a la escuela con un ojo morado de los golpes que le dio su papá. Dios mío, no pensé que fuera algo tan serio. Ojalá Álvaro pueda hacer algo por ella. Ay, qué de cosas han pasado esos últimos días empezando con el secuestro de Braulio y de... Y de Ramián. Sí, sí. Que por cierto está muy agradecido contigo y me dijo que un día de esto va a pasar a darte las gracias. Ah, bueno, pues qué amable. Aunque en realidad yo no hice nada. Solamente los abracé a él y a Braulio. Bueno, ya. Ya vámonos a dormir. Muchachita, por favor, no se me voy a dormir. Mañana hay que trabajar a ir a la escuela. Escuela, escuela. Hola, Ramián. ¿Cómo estás? Bien, señor... Pilar. O Pili. ¿Cómo gustes? Me permití traerte estas flores, Pili. Es que quería agradecerte todo lo que hiciste por mí el día del secuestro. Gracias. Están preciosas. Pero no debiste molestarte. Mira, en realidad lo único que hice fue estar angustiada como todos, pero nada más. Es que eso es exactamente lo que te agradezco. Tu preocupación, tu abrazo. Diana ya se fue a la prepa, pero si tú quieres me puedes acompañar a desayunar. Sí. ¿Sí? Bueno, no, mejor otro día. Este, mejor otro día yo te invito, ¿no? Este, porque se me hace ya tarde y... Buenos días. Buenos días. En relación al desayuno yo le digo a Diana, ¿no? Nos vemos, Pili. Hasta luego y gracias, Damián, por las flores. por lo visto hoy se me adelantaron. Todo me imaginé menos que tendría un rival adolescente. Gracias, están preciosas. Te amo. Estira con esa ropa y contigo a mi lado me arriesgo a que me grite el sueño. Gracias. Aunque hubieras oído la letanía que me echó Paul. ¿Pero qué? ¿Nunca se toma un día libre? Pues sí, pero creo que últimamente la que ha abusado soy yo. Pues yo me voy a encargar de que no te arrepientas de haber faltado a tu tienda de las semillas. te asustes, Pilar. Te repito que solo quiero que nos tratemos. Si con el tiempo surge algo entre nosotros, bien, y si no, vamos, habremos ganado una nueva amistad. Porque de algo sí puedes estar segura. Yo jamás te lastimaré. Discúlpame, Ernesto. Solo es que... Es que se nos va a aceptar. Vamos por recorridos.